bueno freaks como están espero que estén bien del otro lado vamos a hacer el primer gameplay del canal así que vamos a ver con qué nos encontramos espero que estén bien ustedes yo voy a jugar pokemon jonen ojo en adventure a ver qué onda si es parecido al otro si no es parecido joven adventure ha realizado ponad ariar payo y porque dice y oscar brooke bien disfrutar este remake están en español de españa perfecto vamos a ver qué onda como están ustedes espero que estén bien esta es la primera vez que voy a hacer un gameplay o sea ya fue pokemon es más a este ya lo jugué pero bueno vamos a ver qué mierda es lo que tiene de nuevo aparecer tienen bastantes cosas nuevas pero bueno vamos a verlo soy el profesor abedul dice bueno eso no es nuevo ya lo conozco y me dedico a la investigación de los pokemon topa bueno esto no lo voy a leer porque ya supongo que la mayoría de ustedes saben que es y yo también así que vamos a darle sí y yo soy new name a ver landon terry setton new name le voy a poner julián de cine mundo juli cmf cmf perdón le voy a poner que le parece hacemos así mejor bueno en teoría ahí ya estaríamos y es soy si juli cmf allá no sé qué papá la trata bueno vamos a iniciar la aventura de este pokemon con en adventure a ver qué onda es un hack dicen que está bastante bueno además me lo recomendaron y por eso voy a intentar hacer este gameplay a ver que con que no salen este se parece mucho al al rubí y a todos esos a qué bueno que están en los gráficos dejenme en los comentarios si ustedes lo jugaron y si lo jugaron díganme qué onda si cuando empiece la aventura vaya por un buen camino o si tienen alguna recomendación para hacerme de algún otro hack de pokemon estaría bueno que me lo diga ya que estoy le pasó a recomendar los otros vídeos que estuve subiendo estuve subiendo bueno vídeos de noticias uno de de noticias en general en las noticias también voy a meter noticias de anime y bueno cosas así por el estilo porque me interesan también a mí enterarme de series de anime es de mangas y cosas japonesas que están saliendo a ver dice el gino ese plateado no petalia perdón a ver si sacan a tu padre dice che es como que el padre del pibito como que se hizo re se fue a la mierda nunca más vino o si uno de los amigos de tu padre vive en la villa el profesor abedul papá sí 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 a lo tengo que ir a ver al chabón ahora si me gustan los gráficos están bastante buenos yo no sé cómo mierda hacen este hack yo me acuerdo que un día me bajé el rpg maker es un programa para hacer tipo de juegos así rpgs y me acuerdo que no no imposible programar tremendo o sea que el que graba esto es un programador zarpado ya le agradecemos a este no sé cómo llama oscar brook o algo así tremendo el profesor abedula es el padre aunque bueno tenía que salir no sé cuánto chao a te dejó retirado bueno vamos a ver qué pasa vamos a seguir y este es diferente igual así que no sé dónde es el coso el profesor supongo que saca así me la saca a no está este no va a decir que lo tengo que ir a buscar como salimos me mata el gordito ese que está siempre al lado de la laguna acabo de un grito alguien necesita algo sí obvio yo sé si no lo puedo empezar a jugar la verdad es que no sé con qué pokemon inicial arranca con esto así que va a ser todo una realmente una aventura nueva para mí así que a ver torchica mirá arranca con esto no sé ustedes qué dicen este de planta el de fuego o el de agua a mí siempre me gusta el de fuego el de agua no mentira el de agua también me gusta está bueno pero bueno vamos a que hago agua fuego que mierda que decisión no me parece que me voy con el de fuego así no me voy con el de fuego y a la mierda si aguante torchic torchic no somos ya este perrito es re difícil me acuerdo que en otro que yo jugaba es como que le pegaba así no no le hacía que sacabas nada a este está recopado un placaje que quiere decir placaje vos sabes que nunca lo busqué ni en google ni en nada o sea si alguien sabe y me lo quiere dejar ahí en los comentarios joya porque no sé ni qué carajo quiere decir placaje igual que ascuas es como ascuas me hace una asco realizando las investigaciones en la zona de esta muchas gracias por salvarme estaremos muy tranquilos ok tu padre ha hablado conmigo no sé qué papá vamos recibí torchic quieres poner un nombre no para mí está bien yo nunca le pongo nombre a los pokémonos yo siempre los dejo así me gusta así como están así que torchic por ser el primero creo que no le voy a poner nombre va a quedar así así que bueno la ruta si voy a tener que ir porque si no no puedo seguir jugando estupendo no sé qué yo no entiendo por qué te hacen ir y después volver no entiendo por qué no te hacen o sea no te dan las cosas que necesitas al toque y peleas con la mina y seguís ruta viste ah qué sé yo ah che cambiaron todo qué bueno que está eh la verdad que yo siempre jugué al rojo y este qué es ah parece un pongón que atacó al profesor parece estar tranquilo dice a ver qué pasa che es muy diferente así que me voy a empezar a hablar con los otros personajes que saber qué me dicen me alegro de que haya salvado al profesor listo este no dice nada ¿está la minita? no creo que voy a dormir y ayudar che malísimo a ver por lo que me acuerdo la ruta 103 estaba como por arriba ah te atacan igual yo pensé que te metías en el pastizal y elegías vos con quien pelear wing cool este está bueno es de agua no sé la evolución qué onda nunca lo evolucioné le voy a tirar un picotazo a ver qué pasa ah pero no tengo pokebolas es al pedo bueno no 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 ya sé uy me la rodeo toma tengo otra partida de ¿cómo se llama? de pokemon rojo fuego que está recopada ya lo tengo a charizar le enseñó vuelo todo está robo no pero yo siempre jugué pokemon rojo fuego porque es como es mucho más bit bit parece que a bit le hace ilusión siempre jugué rojo fuego porque bueno yo miraba la serie bandera chico era infaltable eran las no sé 5 o 6 de la tarde mirá pokemon o me acuerdo que en canal 9 a la mañana bien temprano nada pasaban pokemon pasaban digimon pasaban monster rancher el otro día me estaba acordando de eso uno de los chicos del canal y era no loco te acordás de ese de ese anime si era rey loco porque era rey loco porque el chabón se metía también como en un mundo digital y había monstruos y había como distintas razas y peleaban y evolucionaban o tenía distintos niveles era buenísimo era un chabón una mina creo y después un chabón de roca uno que era un lobo otro que era un conejo un ojo gigante un día un día voy a hacer algún video de eso porque tipo animes o dibujitos de la infancia que que no te acordabas que los habías visto algo así algo así tengo ganas de hacer algo de eso porque posta loco esas cosas después no las vi nunca más o medabots me acuerdo medabot también estaba re bueno era un anime de que era como pokemon ponele pero con robots donde tipo mechas chiquititos donde vos tenías que tenías que pelear también en torneos y me acuerdo que el personaje principal quería su robot pero tenía dificultades para ganar o se levantó tarde para o algo así parecido a lo de Ash cuestión que se queda con el peor o al parecer es el peor pero obviamente no es el peor porque es el héroe de la serie junto con el protagonista así que nada pero está recopado la verdad que me llamaba mucho la atención eso yo después me enteré que había una segunda temporada y ya no sé pero es como qué sé yo para mí pokemon siempre va a ser lo primero ¿no? el juego este está bueno porque me parece diferente pero después me parece que pokemon siempre va a ser lo lo oh patata fuck it's out si ya sé o sea que tuvo que volver todo si 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 dale dale no dale dale oh tengo que volver ahí hasta allá ¿no? qué cagada pero yo quiero que me den las pokebolas loco ya quiero agarrar un pokemon porque ella tiene dos y vos tenés uno malísimo no vale esperemos que no me agarre uno aaaah eso es lo que no me gusta de perder con la minita esta porque tenés que ir caminar otra vez hasta allá y bueno vamos a ver este que onda run si olvidate no fui bien ahí bueno ¿de qué estamos hablando antes de que antes de que perdiera? ah eso de que los animes es como que las primeras temporadas son como muy icónicas o sea pokemon la primera temporada de pokemon la liga índigo es muy épica es muy épica quizás la animación que se yo igual el anime es raro pero bueno la animación de esa época era una locura era una locura igual que Digimon esos dibujitos o animes esos viejos era como o debe ser porque te toca algo muy profundo ahí en la nostalgia de cuando sos muy chico o no sé o realmente tenían calidad pero eran emocionantes los capítulos estaban buenos pero bueno a lo que iba me parece que ya después es como que no saben no saben de qué manera estirar las aventuras entonces es como que se yo después medio que ya se van a la mierda básicamente no 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 respetan quizás las bases que sentaron en la historia original entonces después las tiran con temporadas y temporadas y temporadas porque venden entonces no saben qué inventarles y a veces como que ya no sé si está tan bueno va qué sé yo no sé esa es mi opinión bueno vamos a concentrarnos en la batalla porque hoy por no concentrar me perdí habré hecho bien no sé no soy un experto jugando esto así que tranquilamente me puedo confundir y me puedo equivocar bueno por lo menos me sacó menos energía el tema es que no me ataque con algo de agua va no sé si a este nivel ya tiene algo de agua si tiene una pistola de agua me caga dale uy no le saca nada el mío es malísimo ah porque es de agua este es más débil uy no 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 que no me tire un crítico o algo de eso porque me caga no uff bueno toma yeah baby 82 de experiencia vamos eh no te pinchi tomatela a ver si tengo una poción hey no no tengo nada toma uff me va a tirar un picotazo uff mirá me saco una banda no la es malísimo este gameplay que basura no otra vez no otra vez no 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 cero ganas de arrancar no porque es tan malo me parece me parece que me va a convenir así como que pelear por ahí subirle un nivel o dos y después decir no porque me parece voy a perder no tengo ganas de hacer todo eso de vuelta ¿y qué hay por allá? vamos a investigar a mi como que en los videojuegos siempre me gusta ir en esos rinconcitos donde nadie va un poco se animan a ver me encanta de ir re como chusmear ahí porque siempre encontrás algún objeto o encontrás alguna cosa explorando el mapa más a fondo hay gente que no no les gusta porque es como que dice nada perdés tiempo para mí no porque ahí encontrás digamos el dulce del juego ahí también como que encontrás la parte también copada donde vos podés directamente interactuar con lo que a vos te conviene o lo que vos querés qué pesado eres qué pequeño estúpido este cazabicho se cree que me puede atrapar como si nada qué habla el bicho ese me muero oh mirá ese che yo les quiero decir que hay un montón de pokémons que ni idea o sea a mí me sacás de los 150 o más que ver como la canción dice y fuiste no 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 el último que me acuerdo digamos de sindakill o sindakill y esos pokémons así después los así como los de ahora no no me pregunten nada porque no nada aparte como lo decía para mí pokémon es lo primero pero como a nivel juego estos me parecen copados uff bueno no vamos a pelear de un miedo a ver vamos lo tenemos que sacar adelante este tengo que evolucionar un nivel más creo o algo así para que me den el tema del ataque de fuego ahí si los cago ey tenía 22 me sacó 7 malísimo 7 puntos me sacó a ver dale malísimo nivel 4 y no le sacó nada malísimo encima no tengo para curarlo ah sí pero tengo que ir hasta cosas yo lo tengo que curar y no tengo ganas y no tengo dinero tampoco como para comprar una ah sí tengo dinero te dan dinero inicial que boludo sí obvio si no a qué voy a venir acá le estaba contestando a la a ver a la mierda comprar poción 750 te dan malísimo no y dos voy a comparar malísimo el otro te dan mucho más y aparte de algunas cosas que están en inglés no sé si es parte de los hacks ni idea es la primera que juego uno la primera es que hago un gameplay y la primera es que es un hack rumbo de para coso para gameboy advance así que si tienen algo negativo que decir se lo guardan en el bolsillo o me lo dicen con respeto chicos igual está todo bien qué sé yo bueno a ver este y si ah pero no tengo para atraparlo así es al pedo y no me voy a arreglar a perder energía no chao tomó otra si dale todo lo que tardé todavía no puede ganarle la minita esta no puede ser uy dale loco ya veo que mi padre te ha dado un pokemon luchemos a ver de qué estás hecho de carne y hueso de qué va a estar hecho va de pixel en este caso porque es un video chitrulo betorchik a ver qué haces ah tengo uno solo que boludo bueno a verga yeah baby uh me la dio la madre me encanta el ruido que hacen tremendo uh dale 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 no Y después me voy a reír de mis caras Cuando Toma Toma Ah, se huele re violento el choc Torchic Si, eso es lo que quiero Ahí está, a ver, me dio alguna habilidad Foco, nah, foco de energía Yo quiero el otro, que quema Lo voy a cagar a este Mirá, me voy a tomar una poción, amigo Chao, fuiste Toma Y tengo 24 Ah, dos puntos de energía te dan malísimo ¿Cuánto pega este chabón? Mirá Mirá lo que me está sacando No lo puedo creer Uy, lo fogoneé Y ahora lo voy a dar con todo ¿Qué onda, loco? Bueno Este video lo voy a cerrar Cuando llegue a la parte del... Cuando le gane a esta Que no me acuerdo el nombre A ver qué hace No, la puta madre Uf, menos mal, Zafé Ahí está, toma Me recuré, Gil Toma Fainted Fainted No sé qué es 58 puntos Ey Me costó un montón, loco Me podrían haber dado un poquito más Ah, se quejaba de todo, choc Bueno Ah, por fin le gané Le gané 300 mangos Qué ratas que son en este juego Che El que hizo el juego este es medio rata Con las recompensas de dinero En Pokémon Deberíamos volver al laboratorio Ah, re que Se cagan a palio Y después vuelven al laboratorio Todo bien WTF A ver Perdón, eh Ruta 103 Pueblo escaso Ah, ¿sabes lo que leí yo? Pablo Escobar Entendí Cualquiera Ruta 101 Listo Vamos a por el morro Oh, no Bueno Eh A ver Ah, ah Igual no lo puedo atrapar Porque no tengo Cosa Fue, tomatela Dale que quiero terminar esta primera parte Bien Volví al polillo Pillo Gordillo Eh Acá está A ver Hola profesora Betul ¿Cómo le va ahí? Mmm Toda esta parte inicial Es como medio engorrosa Para mí Porque ya como que La hice 50.000 veces Todas las veces que jugué Antes de hacer un gameplay ¿No? De jugar para mí Para mi entretenimiento Como dale Sí, ya sé Lo bueno es que No es como el profesor Que te dice Es como que Ay, yo soy demasiado viejo Ahora no puedo hacer mi sueño Ve ahí Hazlo tú Es como Chabón ¿Qué onda? Parece que te vas a morir mañana Es divertido Con ellas capturas Pokémon Sí, ya sé Encontró algún Pokémon mono Lo capturé con mis Pokéballs ¿Dónde debería ir a buscar Pokémon? Ahora Pregunta No sé qué preguntó Bueno, yo estaba listo Me voy Ah, es como que hice una pregunta Como cerrando el diálogo Ok Tengo que salir sí o sí A buscar Pokémon Ahí está la madre ¿Está la madre? Y te presentaste al profesor Betul Que te dijo así Toma estas deportivas Ah, estas son las deportivas Buenísimo Con razón no voy a correr Yo apretaba el otro botón Y no podía correr Ah, no sé qué Aprieta la B No sé cuánto Es la X acá en mi compu No es la B Pero bueno Se entiende ¿Y acá qué hay? Ah, es Y a ver ¡Uh! Tiene ahí Bueno Y así arranca La aventura De mi partida Pokémon Honen O Joen No Joen Adventure Joen Adventure Algo así Ahora sí Puedo atrapar Pokémon Pero este es muy Verreta Así que No lo voy a atrapar Voy a aspirar Por lo menos A uno de Nivel 4 o 5 Como para pedir Subiéndolos Porque si no Me va a costar un huevo Desde 2 Desde nivel 2 Subirlo Y después Así, ¿no? Me entienden ¿Y este qué hace acá? Pescado Hombre sospechoso Maldición Ese canalla El Team Magma Se llego al Pokémon raro WTF O sea que ya Ahora ya ni bien Te están tirando trama Como para que veas Che, qué bueno que ¡Epa! ¿Y esto? Ah, como que Se ve de gráfico Pero no lo podés bajar Es como Hace una Transición Y te envía directamente Al puntecito Desde acá Estoy totalmente O sea No sé Qué estoy haciendo Uy, ya Esto Lo que no me gusta Tanto de Este Pokémon Y con todos Los que te cruzas Te peleás Bueno gente Déjenme en los comentarios Cómo la están pasando Si se están divirtiendo Si le parece que No debería hacer esto O si Se divierten Y Lo esperaban Así que Eso Necesito que me lo digan También A ver Vamos A ver Pelear Joven Calvin Sissagun Ese es más feo Foco de energía Y a ver Ah, solamente tengo Un nivel más que él Así que bueno Me puede Me puede Me puede Me puede matar Me puede debilitar El Pokémon A ver Es como que Lo que me estaba Poniendo a pensar Es como que Hay muchos Pokémon Que hacen el mismo rubik Entonces es como Qué sé yo Bueno Dale Tomá Igual Esos Dale 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 No llores No llores Dale Vale, dolores, no llores, no. Madre mía, madre mía, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y bueno, gente, hay que vivir la vida. No, si no, otras la van a vivir por ti, ¿vale? Esto después lo va a ver todo el mundo. ¡Ah! Está de más que les diga que tienen que compartir o deberían compartir el canal o el contenido porque la verdad me estoy volviendo loco para crear contenidos nuevos y de su interés para que también haya variedad y que haya para todos los gustos en este canal. Recuerden que tenemos noticias, blogs de eventos, tenemos reacciones a los trailers, análisis. Ahora agregué uno de análisis a los trailers. ¿Este qué pasa? ¡Ah! Este te pelea. ¿Mes Pokémon bichos? No sé qué. ¡Ah! ¿Qué pasa, Gil? Le voy a que agarra palabra. Bueno, bloc de eventos. ¡Ay! Se me están olvidando las cosas. Biografías de personajes. Tenemos cosas de biografías de personajes. Tengo un par de videos ahí que necesito que los vean porque están buenos, loco. O sea, no están feos. Yo los estuve mirando varias veces y digo, loco, ¿qué pasa con este? ¿Por qué no tuvo repercusión? O sea, sé que por ahí no es así como boom, ¿viste? Trending, así que se está buscando en todos lados, pero están buenas algunas películas que he analizado y que he resumido, entre comillas. Tendrían que darle una oportunidad a esas cosas también. ¿Ustedes no saben lo que tardás en hacer un video, loco? Tardás como 6-7 horas. Si querés hacerlo medianamente. Y eso que me estoy, digamos, haciendo malabares porque me estoy arreglando como puedo con esto, pero tendrían que darle una oportunidad a algunos videos o recomendarle a la gente que son sus amigos o conocidos que les gustan estos temas. O si me dan una mano compartiéndolo también en sus redes, también estaría buenísimo porque, nada, aliviarían un poco todo lo que es el trabajo que hago yo de difusión de mis trabajos acá en YouTube, mis videos y eso. También pueden seguirme en Instagram, ahí estoy mucho más activos que en Facebook. Igual lo que publico en Instagram sale en Facebook, así que, qué sé yo. A ver, esta arañita. Spinarak. Cazabichos Rick. Ya, tomatela, cazabichos Rick. Hilt, tomatela. Cuira, encima de 80 pesos, tomatela. Tomatela, rata, inmunda. A ver, ¿este qué pasa si le peleo? Mirá. ¿Este te pelea? Hace un día genial, te dice. Ese tiene pinta de que después te va a cagar a palo cuando vuelvas. Bueno. Supongo que tengo que ir hasta la otra ciudad. Cuando llegue a la otra ciudad, pistas de entrenador. Cantando, la vida es mucho mejor. Ok. Llego a la otra ciudad, chicos, y cortamos este gameplay. Primer gameplay. De Cine Mundo Freak. Espero que le haya gustado este video. Igual, no salgan todavía, no termina. Pero, les digo. Este, mirá, nivel 5. Este me dijeron que después si le evolucionás queda copado. Quiero recordarles que, bueno, les dije. No soy, me sé como, super fan de esto. Entonces, hay cosas que, obviamente... Ah, no tengo más para curar. Ah, a ver, le tiro otro de estos. Espero no haberlo matado. No, no lo maté. Ah, igual este me parece que hasta un cierto nivel tira ese como que te baja la energía de ataque o no más. Bueno, lo voy a atrapar porque me gusta como es. Aparte tiene un nivel 5. Por ahora... Nada, eso, que les iba a decir. Espero que... Uy, que espero que no me haya equivocado de juego para arrancar a hacer esto de los gameplays. Aparte, es un juego que realmente a mí me gusta. O sea, me gusta jugarlo mientras tiene. Más allá de que a veces se hace repetitivo. Es algo que, no sé, tiene un encanto que me atrapa cada vez que lo juego. Y más que me recomendaron este Hack Room. Y está bastante bueno porque tenés a los bichitos ahí dando vueltas. Eso yo, está bueno. Lo atrapé, viene ahí. Pero me costó dos pokebolas. Así que no sé qué tanto viene ahí. ¿Cuánto estará una pokebola? Para ver en PokePesos cuánto perdí, digamos. O cuánto me costó llegar a hacer esta. Ciudad Plateada. Bueno, gente, hasta acá. Es el primer gameplay del canal. Apóyenlo con un buen like. Suscríbanse al canal. Y nos estaremos viendo en otro video. Chau, 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 chau.